Muy bien, vamos a cambiar de informe. ¿Les parece? Pasamos a otro tema en las elecciones de ayer. En México ganó Peña Nieto, el candidato del PRI, y también el candidato de los medios de comunicación. Así parece, ¿no? Vemos el informe y lo debatimos. Dale. Las elecciones en México. Ganó el candidato de Televisa, Peña Nieto. El PRI regresa al poder en México 12 años después de abandonarlo. En realidad, se sostiene que es un triunfo de Televisa, la más importante cadena de televisión de América desde hace muchísimos tiempos, y el verdadero poder en ese país. Peña Nieto es un candidato que no resiste demasiado análisis, una construcción evidente de los medios de comunicación. Octubre de 2005. El semanario proceso difundía un contrato entre el gobierno del Estado de México y la empresa Promo, propiedad de Alejandro Quintero. Un ejecutivo de Televisa. Una estrategia integral que incluía asesorías y venta de espacios para la promoción y proyección de la imagen del político mexiquense. Un plan que arrancaba en 2005 y concluiría en 2012, con la llegada de Peña Nieto a la presidencia de la República. Existía una estrategia multimillonaria de venta de espacios informativos en la televisión, de Televisa, a Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI. Yo no quiero minimizar el voto de las mayorías, pero convengamos que mucha gente realmente vota por imagen, y Peña Nieto es un actor de telenovela, y está bancado por Televisa. Se le vincula mucho con Televisa, el candidato de Televisa. Pues evidentemente, sobre todo voces contrarias a tu servidor, opositores a tu servidor, hayan construido esta leyenda de ser candidato a un medio. No lo soy. Es decir, si hay que buscar un ejemplo de telepolítica, la que tenemos a mano, ahí está. Es absolutamente así. Videopolítica, ahí está. Y Peña Nieto tiene mucho dinero, y tiene mucha banca. Ayer dijo que su combate contra el narcotráfico y el narcodelito va a ser frontal. Y lo que las crónicas más creíbles de México nos informan, es que el delito del narcotráfico no había llegado al Estado de México hasta que él fue gobernador. Veamos este papelón de Peña Nieto en la Feria del Libro de Guadalajara del año pasado. Durante varios minutos, el exgobernador del Estado de México no pudo completar la lista de tres lecturas que han influido en su vida. Eh, leía algo que seguramente en mi vocación por la política alentaba este espíritu por la política. El priista trató de recordar más títulos, pero no pudo. Incluso pidió ayuda a los asistentes. Fueron los libros varios, alguno de la serie El Águila, de Krause, que... Y hay otro libro de él mismo, que quiero recordar el nombre, sobre caudillos, no recuerdo el título exacto. Estamos hablando y creo que además, con gran sustento histórico, fue un libro que me gustó. Era el libro... Es que quiero recordar el nombre, el título del libro. Aquí hay unos que leen más... Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. Uno último que estoy leyendo es una buena novela, sobre la inoportuna muerte del presidente, que voy y no he terminado a leer, pero... Ahora veamos cómo el canal que lo patrocinó para estas elecciones lo justifica. Vamos, que sea un lector vorazo, ¿no? Creo que eso... Es irrelevante. Es completamente irrelevante a la hora de gobernar bien o mal. Como respuesta a la feroz concentración mediática que existe en México, apareció una agrupación juvenil llamada Yo Soy 132. Durante una visita a la Universidad Iberoamericana fue abucheado por los alumnos. El tema se nacionalizó y la campaña electoral mexicana cobró algo de suspenso. Pero los canales minimizaron la reacción estudiantil e informaron que solo un grupo minúsculo de alumnos se había opuesto. ¿Algún grupo, un puñado de jóvenes que no son representativos? Estimados Joaquín Codwell. Arturo Escobar. Emilio Gamboa. 131 alumnos demostraron por las redes sociales haber estado en el aula y abucheado a Peña Nieto. No le perdonan ser el niño mimado de los grandes medios mexicanos. Así nació el movimiento Yo Soy 132. El testigo número 132 claro, sos vos. El movimiento Yo Soy 132 declara. Para finalizar, el candidato del progresismo López Obrador, que terminó segundo en las elecciones aztecas, cuestionaba en campaña la concentración de la corpo mexicana y, obviamente, no contó con el apoyo de esos medios para ser presidente. Yo quiero seguir con el fondo del asunto. ¿Por qué esta política? Porque le conviene a los de arriba. Yo sostengo que este grupo que domina pueden imponerse, porque son tan dueños de los medios de comunicación más influyentes del país. Y así es como manipulan, así es como administran la ignorancia en el país. Ellos solo piden qué informan, qué no informan, a quién halan, a quién destruyen. Imagínense, solo hay dos canales de televisión que dominan. Hay un monopolio de la comunicación en nuestro país. Vamos a democratizar medios de comunicación. Impresionante, López Obrador, ¿no? Impresionante. Estaba pensando cuánto habrá influido en este caso, porque la verdad es que la elección que hizo fue buena, digamos. Fueron siete puntos alrededor de diferencia. ¿Cuánto habrá influido este acuerdo con la televisión que ha tenido el candidato del PRI? Sí, seguramente influyó. Acá no se dijo en el informe, pero hay 500 canales de televisión en México, y todos pertenecen a estas dos corporaciones, Televisa y TV Azteca. Indudablemente esto influyó. Y además que vivimos tiempos muy particulares donde la televisión, los medios de comunicación, ejercen una gran influencia sobre la gente, sobre la sociedad. Y si estos medios no están democratizados, obviamente que van a pasar cosas como esta. Además, otra cosa que me gustaría decir a propósito de las elecciones en México, es esto de que el PRI vuelve al poder después de 12 años de no estar, pero que tiene una historia, una historia de poder en México, de 71 años de ser gobierno. Y de alguna manera también fueron 71 años de ser, de alguna manera, el dueño de la verdad. Cuando salen estos chicos de... yo soy el 132, yo pensé en aquellos otros chicos de los años 60, del año 68, de la Universidad de Tlatelolco, masacrados justamente por pedir libertades al Estado mexicano. Y claro, los tiempos han cambiado, no es lo mismo. Pero acá se está pidiendo más o menos lo mismo, más democracia. Viendo al presidente, perdóname, al presidente electo de México, me hizo acordar mucho cuando Mauricio Macri también fue a la fila del libro y deben ser muy amigos, se deben juntar a leer los libros de José Luis Borges. Sí. Sí, realmente es impresionante la escena de no... Se parece un poquito a la escena, ¿no? Sí, claro. Cecilia, ¿cambia de alguna manera algo la relación entre Argentina y México a partir de este cambio político que va a haber, evidentemente, en México? Bueno, Argentina tiene con México una relación histórica de hermandad muy importante. México, además, recibió a muchísimos emigrantes argentinos que se tuvieron que exiliar durante la dictadura militar y lo hizo con una política de puertas abiertas muy importante, así como años anteriores lo había hecho también con tantos españoles que tuvieron que dejar ese país. Y sobre esa relación histórica se ha construido en los últimos años una relación también económica importante. Es un país con el cual hay un comercio bilateral creciente, hay muchas inversiones mexicanas también en Argentina, con lo cual ese es un vínculo que está vigente. Por supuesto, puede haber alguna reconfiguración en la relación, pero ante todo es una relación importante dentro, de nuevo, de una política con América Latina que es muy estratégica, que es prioritaria, y que si bien México no es parte del MERCOSUR o de la UNASUR, sí ocupa un lugar relevante como destino comercial y como origen de inversiones. Me gustaría preguntarle a Cecilia qué piensa de este nuevo gobierno del PRI y la relación justamente con América Latina. Los gobiernos anteriores, los gobiernos del PAN, se volcaban más al norte, hacia los Estados Unidos. ¿Crees que este gobierno del PRI busque alianzas para el sur? Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que sería absolutamente deseable y necesario que podamos fortalecer los vínculos con México desde ese lugar y creo que hay una puerta que se abre con un cambio de autorías en ese sentido. Pero de nuevo, también el año pasado hubo una visita de Estado muy importante de nuestra Presidenta México. El Presidente Calderón ha venido a Argentina en más de una ocasión. Con lo cual es un vínculo que es relevante, que ha crecido en los últimos años y que probablemente su buja tenga algún nivel de reconfiguración. México ha estado presente en la Cumbre del MERCOSUR, también durante los últimos días en Mendoza. Me parece que es clave dentro de América Latina y en general con los países del sur, fortalecer la vinculación, más, como decíamos, en este contexto en que justamente en los países del norte, en los países centrales, hay una crisis importante que nos exige a nosotros estar más integrados y más fortalecidos. A ver, Nora. Sí, creo que, bueno, es bochornosa la imagen del nuevo Presidente mexicano, ¿no?, en esa feria del libro. Pero me parece que es el candidato, si uno lee los perfiles que han salido a lo largo de estos días, ha sido un candidato creado y criado para lo que ellos querían hacer, ¿no? El PRI volvió al poder con este personaje y lo que es muy llamativo en México es que es un país absolutamente cruzado por la violencia a partir del narcotráfico, de un Estado absolutamente cooptado por el narcotráfico, en los cuales los candidatos hasta ahora no habían dicho nada. Y las primeras declaraciones que hizo el candidato electo fue que va a seguir con la misma política en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. La verdad que no abre demasiadas esperanzas cuál es la lógica de poder y, en definitiva, muestra que este establishment en el cual la relación con los Estados Unidos es crucial porque México está ahí y casi el 80% de su comercio exterior se realiza con los Estados Unidos y está muy golpeado por esa crisis de los Estados Unidos repercute mucho en la conducta de los mexicanos. También muestra que hay una sociedad que no apostó a un cambio. Si bien López Obrador hizo una muy buena elección y ganó la capital mexicana, el Distrito Federal, con una diferencia muy importante, evidentemente a nivel nacional falta todavía mucha conciencia y yo no tengo elementos para poder desglosar si la influencia de esa televisión tan concentrada que en la década, a fines de los 60, Televisa se atrevió a no informar absolutamente nada de lo que fue en la masacre de Tlatelolco, si esa lógica de invisibilización... Es posible ahora todavía. Claro, puede tener tanta influencia como para derivar la elección hacia este candidato. México, con uno de los sistemas de comunicación más concentrados del mundo, está muy lejos de eso. Ojalá que López Obrador y el Distrito Federal, al haber ganado la izquierda, puedan impulsar esa movilización. A ver, Mariana, costito. Me parece que no, García. ¿No? No, un dato simplemente de México, bueno, que las 500 canales, el nivel de concentración y demás, pero dos características en particular de México. A diferencia de otros lugares del mundo, lo que tiene absolutamente cooptado la lógica de la televisión mexicana es el modelo cultural. No me refiero a la cultura en términos del teatro, los libros, sino el concepto cultural de un país. Porque son mercados infocomunicacionales. Es decir, no es solamente el canal de noticias, que bueno, penetra por el lado de las noticias, sino que construye una sociedad. Son los dueños de la telenovela, para decirlo rápidamente. Todos hemos consumido esa lógica de... La ficción no sabe qué es el modo de verse. Entonces ellos tienen la noticia y la ficción. Y como si no alcanzara con eso, con ese dato simplemente, para entender de qué se trata el nivel de penetración de los medios en México, Carlos Slim, que es el hombre más poderoso del mundo, ha intentado meterse en el mercado comunicacional de México. Y le ha costado a Carlos Slim. Entonces imaginemos qué significa cuando él quiere introducirse en ese mercado y Televisión Azteca se lo impide, si él no puede, que queda para quienes no son Carlos Slim. Va a haber una primera dama, porque la esposa de Peña Nieto es una actriz muy importante, digamos de telenovela casualmente, justamente de telenovelas en México.